Atrás nuestro se ven las 127 casas que estamos construyendo que se agregan a las casi 400 que fueron entregadas en los últimos 8 años a lo que podemos agregar las 40 viviendas que están en licitación los cuales hemos atravesado por momentos muy difíciles hemos atravesado por la mitad de la pandemia agradecemos al Instituto Provincial de la Vivienda porque en los peores momentos nunca nos dejó de faltar los fondos para terminarlos y si ha habido algún pequeño retraso en las obras se debe a la enorme fea situación económica por la cual estamos pasando recordemos que estas viviendas no tienen ningún apoyo de la Nación todo es plata del programa Mendoza Construye que proviene de la provincia exactamente, agregamos que la urbanización fue realizada por las uniones vecinales quiere decir que el papel que desempeñaron ha sido fundamental y los pequeños retrasos se ha debido a que las 5 empresas que están trabajando en este momento no consiguen los últimos insumos no consiguen radiadores, no consiguen calefones, paneles solares y eso es lo que nos está retrasando un poco pero estamos esperando que el IPB dé una fecha programada para la entrega de los 5 barrios que tenemos en construcción la par que hemos construido el barrio los distintos barrios en una etapa anterior se realizó la escrituración de todos aquellos que estuvieran en condiciones hemos hecho más de 400 escrituraciones lo cual vamos a seguir porque viene la etapa de los lotes baldíos y para todos aquellos que quieran escriturar su lote pueden arrimarse por la dirección de vivienda en la Casa de la Cultura, primer piso para indicarles cómo son los pasos a seguir ¿Sería? Bueno, la dirección de vivienda se encuentra en la calle Lacera, esquina Mosconi en la Casa de la Cultura, primer piso en horario extensivo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde para aquellas uniones vecinales que todavía no tengan personería jurídica o incluso para aquellas que ya lo tienen para cualquier información y le podemos dar los folletos para que sepan cuáles son los pasos a seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!